En una mañana fría pero cargada de adrenalina, más de 2.300 atletas invadieron este sábado el Canal Santa Lucía y desafiaron el circuito fundidora para buscar sus mejores tiempos en el Triatlón Baramex Monterrey 2013. La competencia es usada como selectivo para el Mundial de la Especialidad, que se llevará a cabo en septiembre en Londres. Los participantes provenientes de diferentes estados de México formaron parte de la cuarta edición del Serial Nacional de la Especialidad. A las 7.20 horas inició el evento cuando se sumergieron en el canal para su prueba de natación. Después el ciclismo se desarrolló en fundidora. Y el trote en un circuito acondicionado a un costado del canal. Eligio Cervantes del estado de Hidalgo se llevó el primer lugar en la distancia olímpica con un tiempo de 2 horas 4 minutos y 53 segundos, mientras que en la rama femenil Sibel Hernández del Distrito Federal subió a lo más alto del podio tras completar la prueba en 2 horas 22 minutos y 57 segundos. En la modalidad de sprint con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote, Daniela García de Durango triunfó con 1 hora 5 minutos y 56 segundos. Y en varoní lo hizo Diego López de Zacatecas, quien finalizó en primer lugar con 59 minutos y 23 segundos. Al finalizar varios competidores fueron atendidos debido a calambres provocados por el esfuerzo. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Enrique Guadarrama, canchaelnorte.com.